Sí, seguimos juntos en los 15 mejores. Gracias a todos por estar del otro lado. Arroba Quiero Música TV. Explotadísima la cosa. Mirá, yo no tengo la tablet en mano, chicos, porque tenemos un posteo que es de ustedes para que la gente justamente se pueda mandar a hacer click, vos que estás ahí del otro lado. Entre Arroba Quiero Música TV en Instagram y en Twitter respondemos todo. Vas a ver el posteo. Es el último posteo que está en Instagram. Excelente. Bueno, estamos mucho más cómodos ya con Arbelito, con Bersuite. Chicos, la verdad que un placer que se hayan venido al programa. Y hablemos de eso, de esa fusión de bandas. Digo, ¿sienten que comparten más allá que el público? ¿Comparten ideales? ¿Comparten música? ¿Hay amistad ahí? ¿Cómo fue que se mencionaron? Mirá, de alguna manera lo que compartimos es el desprejuicio que tenemos por la música. Arbolito es una banda de rock folclórica. Bersuite también, de alguna manera nos gusta mezclar parte de nuestro folclore y de la cumbia con lo que es el rock. Así que ya desde ese punto tenemos mucha coincidencia. Más allá de una amistad, ya que los escenarios nos van uniendo, tenemos ese amor y ese prejuicio. El escenario y el post escenario, me imagino. También, por supuesto. Y el pre escenario, ¿es más importante el pre o el post? A mí es más importante el pre. El pre. Esas veces terminás y... Ya está, chico, vamos a dormir. Y en la previa, ¿qué se arma? ¿Qué pasan en esas preias de show? Nada, estas cosas como recién, anécdotas, cosas que a veces uno se cree que te pasan a vos solamente como banda después de tantos años y te das cuenta que tenés un montón de puntos de coincidencia con las personas. Si tú, tales viajes, viajes en micro, lugares, hoteles en los que hay que salir corriendo. Cuando llegás a un lugar y en el escenario te faltan la mitad de las cosas en el escenario. O sea, esas cosas que a veces te creés que te pasan a vos solo, cuando estás en contacto generalmente con colegas todo el tiempo, te das cuenta que es parte de ese ADN que tenemos todos y que está bueno compartirlo, desprejuiciarlo un poco como dice el cóndor y transformarlo en canción y hablar. Después también surge la música, ¿no? O sea, en el pre show pasa eso, ¿no? Que parece ser esa conjunción de músicas que después se traducen en el escenario o en otros lugares, ¿no? Puede ser también grabaciones, cosas así, ¿no? ¿Granean cosas en la previa que después suceden en el escenario? Vos imaginaste que... Marcamos un poquito, damos como un par de pausas, pero después la magia del escenario es inigualable. Generalmente no cumplimos después las pausas. No, y nos sorprendemos a nosotros mismos con cosas que van pasando. De hecho, estas dos canciones que vamos a tocar hoy acá las pasamos hace cinco minutos. Excelente, eso es genial. En el camarín. Eso es lindo, es lindo. Porque es la música, es lo que hablábamos recién de la improvisación y es la música pura, ¿no? Así como surge de toque, sale al aire y eso se ve a través de las redes también. Hoy presentamos El Tiempo No Para, aquí en Los 15 Mejores, reversión de este exitazo de todos los tiempos de Bersuit, del álbum de La Cabeza, lanzado en 2002 y una canción que marcó la vida de muchas personas y que hoy vuelve a estar presente en plan de estos 30 años de festejo de Bersuit. ¿Qué pasa con el rock argentino? Que estamos volviendo a traer esas canciones que alguna vez fueron éxitos y las estamos reversionando con un sonido más actual también, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de canciones que tienen la capacidad de sostener vigencia. Bien. Sostener vigencia. Porque siguen estando armonizadas o acordes a lo que sucede. A lo que sucede, a la realidad. Como ese gato, bueno, esta es la realidad. Bueno, sigue estando... Pero más allá de la versión, digo, también en el puesto 14 presentamos Descontrolado de Jóvenes por Dioseros, por ejemplo. También una versión muy actual. ¿Sienten que es el síntoma del rock argentino en este momento? No, yo lo que creo también es que esas bandas las están nombrando, incluso como Arbolito, Berfil, ya estamos arriba de los 20 años todas, 30, 25. Y un poco... También vas creciendo, vas mutando, vas aprendiendo. Los sonidos se van ayornando y cambiando y está bueno mostrarlo. Las vas mejorando. ¿Sendís que mejoraron el tiempo de Pará, por ejemplo? Y para mí, o sea, a mí me pasa cada vez que voy y lo hacemos arriba del escenario, me pasa eso mismo, no solamente en una grabación. Para mí ese momento es único e irrepetible. Lo bueno del disco es que es repetible. O sea, una vez que lo grabaste, la persona se lo lleva a la casa, o lo baja en una plataforma digital y lo escucha. Año 2002 de la cabeza. Sí, 18 años. Estábamos hablando con Cris antes. ¿Qué ya teníamos? ¿Qué estaba haciendo en el año 2002, Brenda? Naciendo, naciendo. ¿Qué cuantos años tenía a Brenda y a Aloy? Yo tenía cuatro, chicos. Cuatro años. Estaba en salita de naranja. Cuatro, de cuatro. No, bueno, pero salita era de colores, la salita. La salita verde, chicos. Bien. Escriban ahí a dónde estaba. Yo estaba en segundo grado, como nuestro microfonista, Matías Maldonado, que anda por ahí, que hoy les preparó todo el show, todo por ahí. Estaba en segundo grado aprendiendo las tablas. Bueno, si has aprendido, ¿no? ¿Cómo no vas a llornar las canciones o volverlas a grabar si la mayoría de la gente que nos viene a ver y que te viene a ver en un gran promedio son gente de esas edades, de 20, 19, 20 y 20 y pico de año, que cuando estaban estas versiones, como decías vos, o algunos no habían nacido o otros tenían cuatro años o ocho años. Y así todo, son canciones que tuvimos presentes nosotros, por lo menos en mi generación, y hace un rato escuchábamos un pacto, y en mi colegio fue la canción del centro de estudiantes, un pacto y sonaba en todo el playón del colegio, y ese es el recuerdo que me viene a la cabeza, ¿viste? De la misma forma que mi papá me cantaba Lulita Tucumana, o Volver en Guitarra, o cualquier canción que tenía ya unos 40 años atrás. La música no tiene fecha de vencimiento, ¿no? O sea, la música que tiene Alma no tiene fecha de vencimiento. Y toda esa música va a estar en el Conex. Nosotros sí. No, 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 chico, estamos mejor bien, pero fecha de vencimiento vamos bien, a veces en el Olox. ¿Con qué se va a encontrar la gente en el Conex? Con nosotros, un montón de gente haciendo música, pasándola bien, desde temprano. Desde temprano va a arrancar casi de sol, digamos, a las 7 de la tarde estamos ya sonando. Los niños hasta los 10 años entran gratis. Eso me llamó la atención, digo, muy familiar. A mí también. Y la verdad que es algo que festejo de arbolito, y lo celebro que así sea, porque nosotros conversamos hace rato que lo queremos venir a hacer, queremos hacerlo, y nunca le encontrábamos la vuelta, y cuando me dijiste el otro día que... Creo que, Pedrito, no sé si nos fue cuando hicimos Luna Park, en 2010, estábamos presentando, despertándonos, y nos parecía piola que la familia podía ir entera, porque nosotros somos una banda bastante placera, hemos tocado mucho en la plaza, en el sol, y me llevaba ese espíritu familiar a un lugar de rock o a donde sea, y que pueda fluir y pasarla bien en familia, cuando muchos de los que nos vienen a ver, también ya son padres y vienen con sus pides, se junta todo, la abuela, el... ¿Ustedes se van a sus familias también? Sí, sí, sí. Bueno, acá hay camarín, hay niños dando vueltas. Sí, sí. Sí, niños, sí. Los niños. No sé si eso está bien o mal, están en el camarín dando vueltas. Están viendo el... hola. Están viendo por la serie. Valen, Luca. Estaban tocando todos los montoncitos en el control. O sea, estamos mirando, estamos mirando. Dejen empanadas, dejen empanadas. Pero vienen, vienen al show y lo disfrutan un montón. La verdad que el patio del Conex tiene eso, se da esa posibilidad de que los chicos anden, avante, avante, alien, pobo familiar. Es ese síntoma familiar también con un síntoma federal, ¿no? Que tienen las dos bandas que recorren toda la Argentina, que hacen muchos shows a beneficio, shows gratis, para llegar a todos los que quizás no tienen la posibilidad, ¿no? De pagar una entrada, de ir a ver un espectáculo. Y ustedes están ahí, al lado de ellos. Y eso también se ve en las redes sociales, hay un montón. Ahí va, hay gente que se está mandando. Tengo que hacer una pregunta para hacerles a ambas bandas. ¿Qué dice? ¿Les gustaría hacer una colaboración con otro artista? ¿Cuál sería? Bueno, ahí va. ¿Arbolito? Hay muchos. O sea, de hecho, hemos hecho muchas cosas con muchos artistas. O sea, y siempre uno está descubriendo artistas con los que lo gustaría hacer. ¿Quién hicimos últimamente? Estuvo con el Pitti de la Pastilla, con... Bueno, nosotros hemos tocado con mucha gente. Juan Sumirá estuvo tocando también nosotros. Pérez de Carabajal, gente de, yo no sé, El Chizo, El León Viejo, gente del rock, gente del folclore. Es algo que nos gusta mucho. Compartir nos gusta mucho eso. Bueno, no sé con quién nos gustaría ahora, qué sé yo. ¿Con Fabiana Cantillo? ¿Con Fabiana Cantillo? José Borja, José Borja, José Borja. José Borja, José Borja. José Borja, José Borja. Viste, estábamos pensando en lo mismo nosotros, claro. Y si salimos del rock, ¿qué piensan? ¿A qué género se acercan un poco más? Mira, yo creo que la República Argentina es un... Representa, sí, 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 abarca muchos aspectos musicales. Diez puntos, de diez, así. El folclore argentino no hay cualquier edad. Bien. Es increíble, o sea, el tango, el folclore. el rock, el rock ni que hablar hace poco estuvimos con Benicio los mejores rock del mundo el argentino y si, el rock inglés el rock argentino ahí, ahí nomás pasa que estamos, muchas veces nos acostumbramos a lo que hay a recibir la influencia si, nos acostumbramos, pero si miramos desde más afuera, nos damos cuenta ya es nuestro folclore también el rock el rock también es parte, claro es el folclore del mundo chicos, es un placer escucharlos aprender de música con ustedes y mucha gente que se suma a través de las redes sociales arroba quiero musica tv che, hay más música en un rato hay más música amigo, una pregunta ¿será que se viene tema juntos? buenísimo, supuestamente vos decís que esto es premonitorio tenemos uno hecho ahí fundacional seguramente Juan Subirá, nuestro tecladista ya ha participado en discos de los chicos Pepe también para la mano de la canción que cantamos como productor así que ya hay participación de ese tipo seguramente continuarán excelente y ahí se va sintiendo la previa de todo esto en el Conex recordemos la fecha 8 sábado, 8 de sábado patio del Conex a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde a los que estén llegando con la familia que la cita arranca todo hermoso el minuto cantando en vivo acá seguimos haciendo la previa del Conex todos juntos desde los 15 mejores podemos llevar mate al Conex podemos llevar la heladerita podemos llevar el gelado sí, vamos vamos a pleno entonces este sábado todos en el Conex bien tempranito 7 de la tarde acordate menores de 10 años entonces pasan gratis es un show súper familiar súper amiguero también para ir a arengar a hacer pogo así que todos vamos a estar ahí puesto número 9 volvemos al ranking volvemos tenemos al Averizo y esto es Incendímonos